Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estamos contigo con un super vídeo. ¿Por qué no se publicó el tráiler épico del nuevo episodio? Se lanzará un nuevo episodio épico esta semana. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Epic? ¿Qué pasará después de que Temur Tegin le diga la verdad a la Pagu? ¿Matará Batuga a su tío Balamir? ¿Cómo se librará Naxi Batuga de la propagación de la enfermedad? ¿Se recuperará Batuga? ¿Cuándo se casarán a Txibatuga? ¿Cuándo se revelarán las acciones de Uluis? ¿Quién destronará al Pagu? ¿Quién se unirá a la serie épica? ¿Quién dejará la serie épica? ¿Llegará la serie épica al final de esta temporada? Todo y más en nuestro vídeo, los que no quieren que termine la épica serie antes de pasar a nuestro vídeo, denle like a nuestro vídeo y hagan buenos comentarios sobre la serie, a ver quién no quiere que termine la épica serie. Mientras se espera con impaciencia el episodio 15 de la serie épica, 15 episodios de nuestra serie el tráiler no ha sido lanzado. Cuando no se publicó el tráiler del episodio 15 de la epopeya, surgió la pregunta de si no había epopeya esta semana. Creemos que el tráiler de 15 episodios de la serie épica probablemente se publicará hasta el domingo por la noche. Si el tráiler de nuestra serie no se publica el domingo, lo más probable es que el nuevo episodio de la serie The Stand no lo sea esta semana. No podemos decir nada ahora, ya que la transmisión de ATV el martes también se anunciará el lunes. Pero no se hizo ninguna declaración oficial ni por parte del canal ni del equipo de The Stand. No se compartió en las cuentas de redes sociales de nuestra serie sobre el episodio 15 de la epopeya. Cuando haya un desarrollo sobre nuestra serie, podrá aprender de nuestro canal como siempre. Cuando no se publicó el tráiler de la serie épica, me vino a la mente la pregunta de si nuestra serie llegará a la final. Nuestra serie marca las tardes de los martes. Nuestra serie no llegará a una final. Nuestro drama continúa ocupando el primer y segundo lugar el martes al obtener altas calificaciones en los ratings. Está fuera de discusión que nuestra serie haga un final. Porque el tráiler de nuestra serie no es suficiente. Puede que no haya sido publicado. Creemos que el avance de nuestra serie es el domingo por la noche a más tardar. Será publicado. Otra cosa que todos se preguntan es, es la madre de la chica Colpan Ackx. ¿Quién será la madre de Ackx? El pasado de Ackx no se mencionó mucho en nuestra serie y no se sabe quién es la madre de Ackx. Además, el pasado de Colpan Ackx no se reflejó en nuestra serie. Ella nos mostró que estaba muy feliz cada vez que Ackx estaba en problemas o cuando veía a Ackx, la chica de Colpan. No se sorprenda si la madre de Colpan Ackx aparece en los próximos episodios. Lo que dijimos en nuestro vídeo de análisis anterior salió uno por uno, y Batuga y Ackx obtuvieron lo que querían de Alpagu. Sirma resultó gravemente herida pero no murió. De Sirma. Nuestros vídeos de análisis de que sobreviviremos y no moriremos también son para ti. Te dijimos Alpaguán recibió un gran golpe con el gran juego de Ackxibatuga. Alpagu sufrió una gran derrota contra Ackxibatuga. Estamos muy contentos de que Ackxibatuga actúen juntos. Aquellos que quieran que el guionista escriba más escenas de Ackxibatuga deberían darle me gusta a nuestro vídeo. En el siguiente episodio, Alpagu Khan Keiia dijo que Ackxibatuga dieron oro falso y envenenaron a los caballos. Aprenderá. Alpagu se enterará de que Keiia está en contra de la moral y le dará un gran castigo a Keiia. La persona que salvará a Keiia Tekin será Uluis. Uluis jugará un gran juego y salvará a Keiia de la difícil situación en la que se encuentra. Keiia hará planes para matar a Batuga después de los eventos recientes. Gracias a Temur Batuga, aprendió todos los hechos sobre Tutkun. Saltuk Bey no pudo soportar la discusión entre Batuga y Temur y confesó todo. Después de las confesiones de Saltuk, rompió sus lazos con Temur Tutkun. Este evento hizo que Temur viera todos los hechos. Temur ahora está completamente. Estará al lado de Batuga. Después de que tanto Batuga como Colpanatún le dijeron a Alpagu Khan, hay mucha gente detrás de ti, la nota dejada en el trono de Alpagu Khan inquieta a Alpagu. Alpagu Khan intentará encontrar a los espías en el palacio en los próximos episodios. La primera persona de la que Alpagu sospechará será Bark Bey. Alpagu se esforzará por encontrar a los espías dentro de la posada. Pero la gente equivocada. Matará. Pasemos al evento principal que todos se preguntan, ¿Matará el tío de Batuga a Balamir Bey? Batuga se enfrentó a su tío y le contó lo que habían hecho. Después de las palabras de Batuga, Balamir Bey y Batuga ahora se convertirán en enemigos. El tío de Batuga, Balamir, intentará alejarlo para que abandone sus pensamientos y no divida a los turcos. Pero no lo logrará, Batuga no le hará nada a su tío Balamir. Pero en los próximos episodios, uno de los mayores enemigos de Batuga y Akht será Balamir Bey. Cuando dices que todo está bien, después del traicionero plan de Uluis, infecta a Loba con una enfermedad. Akht y Batuga intentarán erradicar esta enfermedad en el próximo episodio. Mientras tanto, Akht y Batuga atravesarán días muy difíciles. Pero Akht y Batuga también superarán esto. Akht y Batuga intentarán mostrarle el verdadero rostro de Uluis a Alpaguán. Habrá un buen evento en los próximos episodios y Batuga recuperará su salud. El brazo de Batuga se curará y con los próximos episodios, Batuga será un guerrero muy fuerte. Batuga también cabalgará y peleará. Después de que Alpagu vea a Batuga recuperarse, se enfurecerá más y tratará por todos los medios de matar a Batuga. En el último episodio, Erma y Yaman dijeron que se iban a casar. Saltuk le dijo al matrimonio de Erma y Yaman que esta unión será la primera boda de Erma y Yaman. Erma dijo, bueno, ¿quién será la segunda boda?, y todos miraron a Akht y Batuga. Entonces, ¿cuándo se casarán Akht y Batuga? Si el escenario se pone al día, lo más probable es que Akht y Batuga se casen al final de esta temporada. Esto es un análisis, según nuestro análisis, se realizará un gran ataque en este matrimonio y Akht y Batuga lucharán a vida o muerte. La primera temporada de nuestra serie terminará con un final de temporada que nos deja con la duda. Estimados espectadores, díganos en los comentarios qué piensan sobre el análisis que hicimos la última vez de que Batuga y Akht se casarán y serán atacados en la boda. Habrá eventos explosivos en el final de temporada. Colpanatún hará todo lo posible para destronar a Alpagu y reemplazarla en los próximos episodios, Colpanatún intentará matar a Alpagu. Pero Akht evitará este evento. Después de este incidente, Alpagu perdonará por completo a Akht. Entre Uluís y Akht. Una gran guerra comenzará en los próximos capítulos. Batuga aprenderá que la principal razón de la muerte de su madre es Uluís. Y querrá matar a Uluís. Todo tipo de formas de unir a los turcos. Akht y Batuga, que están listos para hacer el sacrificio, encuentran tanto a China como a Rusia en esta lucha. Cuando Uluís, que usa China en secreto, no mata a Akht, evalúa su mayor debilidad y usa a Batuga. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de este y otros vídeos. Echemos un vistazo al resumen del episodio anterior. Temiendo que se revelen todas las verdades después del juicio de Batuga a Uluís, esta vez China está atrapada en un rincón. Batuga y Akht, que lograron escapar de la muerte una vez más gracias a su inteligencia y coraje, regresarán al Goksharay. Alpagu declaró oficialmente la guerra a Batuga y Akht y lo demostró disparando a Esrma. Los que quieran revelar toda la verdad y celebrar la granis deben darle like a nuestro vídeo, a ver cuántos somos. Al planificar con anticipación, Batuga sabía que su ubicación se determinaría y Alpagu vendría. Entonces, antes de que llegara Alpagu, hizo todo tipo de trucos y planes. El anentí emergerá. Batuga dice, ¿conoces a un Tajín sin cerebro, no me conoces? Negará el ataque de su padre. Tener a Kei Yateguin le da una gran ventaja. El traicionero plan de Uluís puede resolverse con Kei Yateguin. Si Kei Yateguin menciona esto en un apagón, Batuga lo resolverá. En el episodio 13, Batuga dijo, no somos vagabundos, estamos en el cielo, estamos en la montaña. Ya no se molestará en poner a prueba a su padre, reunirá a los turcos a su alrededor. Él es el Tegin tanto de la montaña como del cielo. Sky Palace ya no será suficiente para él. Será reubicado para convertirse en una posada más grande. Después de esto, parece que estallará la guerra de los dos Kaans. Poco a poco la verdad saldrá a la luz. No está claro por ahora si Sirma morirá o no. De ahora en adelante, todos le tendrán miedo a Batuga. Además, los enemigos de Batuga se multiplicarán. Si tiene una opinión diferente, puede discutirla escribiendo en los comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.